Tomando en cuenta los protocolos de sanidad dictados por las autoridades estatales y federales para combatir el COVID-19, el torneo preolímpico de fútbol con CACAF 2020, que se llevará a cabo en Jalisco del 18 al 30 de marzo del año en curso, será a puerta cerrada. Tomando en cuenta lo anterior, a partir del miércoles 10 de febrero se podrá solicitar el reembolso de los boletos que fueron adquiridos durante el año 2020. Para los boletos comprados en taquilla en el Estadio Acron y Jalisco, la devolución se realizará conforme al método de compra, en efectivo o tarjeta de crédito o débito, en las instalaciones del Auditorio Benito Juárez.